Cumplir fielmente las obligaciones del cargo de delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la justificación como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía para la Acción. Cumplir fielmente las obligaciones del cargo de delegada provincial de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía en Jaén, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía para la Comisión. Y ahora me voy a permitir, para tener una brevísima palabra, dedicada a dos personas que conozco, a Pepa, a Puri y el Mayor Merida, amigas y compañeras, que hoy asumen una importante responsabilidad. Yo creo en la suerte. De mí alguien que decía que cuanto más trabajo, más suerte tengo. Como comportamientos pasados suelen ser buenos predictores de comportamientos futuros, la delegada del Gobierno y la delegada de Salud, que tienen en su haber una trayectoria de esfuerzo, de compromiso, de trabajo, de solvencia, que han dejado huella extraordinariamente positiva por todos los sitios donde han pasado. Estoy convencido que esos ingredientes son el mejor aval, la mejor garantía, lo que va a dar como resultado, sin ninguna duda, con un tiempo de dificultades como estos, se obtenga el mejor resultado posible por su compromiso, por su tenacidad, por su dedicación y por su sabiduría. Felicidades, enhorabuena y muchas gracias. Aplausos